Sirva por botellas, señor cantinero Saber que yo amé y entregué de mi vida Si lloran sin juicio, aquí en esta mesa Dios va a ahogar mi pena y lamento Por eso es que tengo en mi corazón Música Yo soy uno más que cayó en el engaño Saber que yo amé y entregué de mi vida Si lloran sin juicio, aquí en esta mesa Dios va a ahogar mi pena y lamento Por eso es que tengo en mi corazón Música 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 Música